hacer maestros y la cantada y las siete canciones de Jocica y se ponen 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 y simplemente hoy es momento de aquí quiero caminar en este sentido porque todo lo que tú quieras te quieres florecer tu negocio tu enfermedad tu pensamiento todo lo que tú quieras es tu florecimiento póngale en tu cabecita en tu corazón hazlo con tu corazón todo este medio siempre respirando inhalo exhalo y el pelo inhalo hazlo con tu cuerpo gracias 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 por ver el video.